Gracias a todo el mundo. Amar, mamá, no sé yo, pero es que no aguanto más, sé que te alejaré, pero aún no soy feliz. Amar, mamá, no sé yo, pero es que no aguanto más, sé que te alejaré. Pero es que te alejaré, pero aún no soy feliz, 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 mamá. Amar, mamá, no sé yo, pero es que no aguanto más, sé que te alejaré. Amar, mamá, no sé yo, pero aún no soy feliz, 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 no me pare, pero es que no aguanto más, sé que te alejaré. Un tema de amor.